¡Agrupación! ¡La cuarta cumbiera! ¡Y desde la cuarta región para toda América Morena! ¡La nueva era del ruido tropical! ¡Siéntelo! ¡Báilalo! ¡Y arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Aquí comienza el estilo! ¡La música! ¡La cuarta cumbiera en vivo para todos ustedes! ¡Y esto suena! ¡Suena! ¡Lejos! ¡De ti! ¡De ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos a bailar! ¡Porque llega! ¡Llega! ¡Llega! ¡Agrupación! ¡La cuarta cumbiera! ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Llega! 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morir Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora se aprendí Que te he perdido para siempre Como cantamos fuerte arriba ¡Llega! ¡Llega! Y como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún sigue en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay ¡Cómo duele! Ay ¡Cómo duele! Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay ¡Cómo duele! Vivir sin ti No, no Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa! 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 ¡Y cómo baila, cómo baila, cómo baila! ¡Baila! ¡Saya! ¡Saya! ¡Esa! Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí aprendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, aún sigue en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Y todas con las palabras Ay, 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 ay Mi curia Esa cosa Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Buena, tú no Seguimos bailando, seguimos gozando Y arriba las palmitas, las palmitas, las palmitas para arriba Todo el mundo lo baila, todo el mundo lo gusta Aquí estamos para conquistar tu corazón Y seguimos bailando, seguimos gozando Y eso que suena y dice Para ti, mi amor Mejor que lloras, no pienses ahora Si sabes qué, pronto volveré Sé que hay esas lágrimas que me ponen tristes Sonríeme y dame un beso, amor Piensa que no me iré Tranquila porque contigo yo estaré Como el sol que en el invierno no se ve Yo siempre te amaré y viviré Pensando solo en ti Nunca te dejaré, no, no lo haré Te lo puedo jurar Amor, tú sabes bien Yo sin ti No voy a ser feliz Se cayó ese lágrimas que me ponen tristes Sé que hay esas lágrimas que me ponen tristes Sonríeme y dame un beso amor Aunque esta vez tenga que ir mi amor Te dejaré el corazón Yo siempre te amaré y viviré pensando solo en ti Nunca te dejaré, no, no lo haré, te lo puedo jurar Amor tú sabes bien, pero sin ti no voy a ser feliz Yo siempre te amaré y viviré pensando solo en ti Nunca te dejaré, no, no lo haré, te lo puedo jurar Amor tú sabes bien, yo sin ti voy a ser feliz Ay, 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 como te gustas mi amor Seguimos vedando, seguimos gozando Y todo el mundo con las palmas arriba, palmas arriba Todos, porque esa es la cumbia que suena diferente Simplemente la cuarta cumbiera Y acá está, otro temazo más, otro golazo Para que lo bailes y lo sientas en tu corazón Mi amor, como sufro, como sufro recordarte ¡Vamos! Y aquí está, el éxito, que bailas y gozas Para tu corazón, chicas lindas Como dice, como dice Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Agrupación La cuarta cumbiera Como lo baila todo mi equipo Hoy es Fui y Contrías Salud, 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 salud Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alequé Sin darme cuenta de tu amor Hoy mi vida es solo Quisiera verte una vez más No, no, no Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad ¡Seg! Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Y las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Ay, 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 como lo bailas Salud, salud Para todos los cumbieros de corazón Vamos bailando Oye, Chan, como lo gozas Buena, buena Lobo chumpi Salud, salud Quisiera verte una vez más Ah, ah, ah Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad ¡Seg! Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Vamos bailando Vamos gozando Sí o no Carlitos Líos Oye, Nico Salud, 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 salud Baila la cumbia Goza la cumbia La cumbia La cuarta Cumbia Ahí no más, ahí no más, chiquillos ¡Gios!